Estoy alucinando con lo que acabo de escuchar, con lo que acabo de leer en la cuenta de Naniño que ha reproducido un vídeo, creo que es de la tertulia de Siro López Alucinando, de verdad que alucinando Compra de árbitro del Barcelona en el pasado, en la época de Núñez Y oye, como si nada, vamos a comentar Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya sé, ya sé que esto forma parte del pasado Ya lo sé, pero es que, ¿qué queréis que os diga? A veces, lo que ocurre en un club en el pasado o lo que supuestamente ha ocurrido en un club en el pasado te explica lo que pudo ocurrir después Y es que, bueno, vamos, lo que cuenta Lluís Canut periodista de, bueno, muy cercano a la información del Barcelona sobre Núñez y la compra de un árbitro a mí, de verdad, que me deja sin palabras Soy un chaval, ¿no? Bueno, todavía, chaval con 40 años yo no sé si ya procede o no procede Por cierto, suscribíos, suscribíos al canal los que no lo estáis Pero yo crecí, recuerdo, ¿no? Uno de mis primeros recuerdos futbolísticos desgraciadamente son las dos ligas de Tenerife Yo veía al Madrid llegar a la última jornada en Tenerife dependiendo de sí mismo para ganar la liga y vi dos veces, siendo muy pequeñito cómo el Madrid perdía esas ligas Aunque lo de perder esas ligas a lo mejor es un poco injusto hacia el Madrid ¿Cómo le arrebataban esas ligas? Decisiones arbitrales absolutamente incomprensibles Recuerdo el primer Tenerife donde sabemos, ¿no? Y lo contó Luis Milla que un jugador del Barcelona intentó comprarle a él por orden del presidente del Barcelona casualidad Luis Núñez, ¿no? Que intentó comprarle, ¿no? Intentó comprar que hiciera un penalti y que se expulsase Creo que eran lo que le pedían a Milla a cambio, pues, de mucha pasta me imagino Milla se negó se lo comunicó al presidente del Madrid en esa época a Mendoza y lo cierto es que, bueno pues, nunca denunció públicamente a ese compañero que le había llamado, ¿no? Yo sé el nombre de ese jugador pero como Milla no quiso hacerlo público tampoco lo haré yo, ¿vale? Vamos, un jugador que incluso ha estado posteriormente vinculado al Barcelona desde otro puesto Bueno, en ese partido entre otras cosas le anularon un gol a Milla que era el 1-3 un gol por fuera de juego estando habilitado por metro y medio dos metros, más o menos y, bueno y al Madrid le arrebataron la Liga porque ese 1-3 hubiese sido absolutamente definitivo para conseguir ganar el partido y con él la Liga La verdad es que fue un gafe porque ese día el Madrid también estaba tuvo un problema en el avión que se quedó cerrado sin aire acondicionado y los jugadores perdieron cuatro o cinco kilos creo de líquido Todo se juntó pero el caso es que ahí se fue la Primera Liga y la segunda la segunda de Tenerife de nuevo con el Madrid dependiendo de sí mismo en la última jornada pues lo que ocurrió es que el árbitro no señaló que yo recuerdo dos penaltis clarísimos a favor del Madrid uno a Zamorano muy claro por derribo del portero otro por una mano clamorosa ante un remate de hierro de cabeza y donde el jugador del Tenerife pues despeja el balón así con con la mano ¿no? Sabemos ¿no? Es público que el Barzón aprimó a los jugadores del Tenerife para que consiguiesen ganar ese partido al Madrid eso no es no era legal pero tampoco era ilegal que yo sepa ¿no? Era una especie de alegalidad ¿no? Extraña que había pero siempre siempre habrá sospechas ¿no? Por por bueno por cómo se manejaba Núñez ¿no? De si hubo algún árbitro comprado en esa en esa época ¿no? Hay que recordar que Núñez ¿no? Antes de poneros el vídeo que os voy a dejar alucinados que Núñez fue condenado por intento de soborno a un inspector fiscal por un inspector de hacienda fue condenado por intentar sobornar a un inspector que le estaba bueno revisando sus declaraciones ¿no? Sus impuestos esto es para ponerlo en antecedentes ¿no? Y y hay que recordar también porque lo han contado así varios presidentes del Barcelona que lo de Negreira no empezó en 2001 con Gaspar que lo de Negreira empezó ya de otra forma en negro me imagino con Núñez en los años 90 así que uniendo todo esto ¿a quién le extraña lo que vais a escuchar a continuación? Yo ahora os voy a contar un historio A mí me contó una persona muy vinculada con el estamento arbitral que la primera vez que conoció a Núñez como presidente del Barça Núñez expresó su deseo oculto de querer comprar algún día un árbitro hasta que resultó que Las risas yo las entiendo yo a lo mejor si hubiese estado ahí también me río pero quiero pensar que cuando cuando ellos cuando han reflexionado sobre lo que les estaba contando Canut de las risas uno pasa a la indignación porque es indignante de verdad es indignante esa forma de proceder que está contando se encontraron con un árbitro con problemas económicos para pagar las letras de su piso y el Barça a través de la empresa Núñez de Navarro negoció con el banco del árbitro las letras que se tenían que descontar del piso y se las iba pagando poco a poco en función de los partidos que le dirigía al Barcelona y el Barça salía ganando yo te pago la hipoteca hablo con el banco y me hago cargo de tu hipoteca y tú me arbitras con mucho cariño y si gano pues una letra que te vas quitando de la hipoteca que te está costando tanto pagar esto es lo que está contando Canut yo no tengo pruebas sobre esto pero me imagino que Canut lo estará contando con algún conocimiento de causa puedo imaginar esa es mejor que la de Negreira más directa esa es más directa que la de Negreira ¿qué queréis que os diga? me parece indignante completamente indignante que esto se haya podido producir la verdad y que y que tantas y tantas tropelías queden impunes hoy a lo mejor el árbitro era uno de no lo sé no lo sé pero a lo mejor era un árbitro que le ayudó a ganar alguna liga al Barcelona esos años en los años 90 yo recuerdo cuando Lluís Basat es candidato a la presidencia del Barcelona a ver si encuentro a ver si encuentro estaría bien que encontrase yo el tuit perdonadme la improvisación ¿no? pero bueno os lo voy contando ¿no? cuando Basat se presenta a las elecciones del Barcelona creo que contra Laporta una de las cosas ¿no? que que cuenta Basat cuando llega vamos que contó en una entrevista Basat es que cuando su mujer le preguntó que que sentía ¿no? después de haber perdido esas elecciones lo que le dijo es que sentía un gran alivio porque había conocido a gente indeseable que bueno pues que básicamente que a veces con la que no quería compartir su vida ¿no? básicamente y y le pidieron un ejemplo de a qué se refería y le dijeron bueno pues una persona me dijo ¿cómo te presentas tú a las elecciones del Barcelona si no sabes cómo se compra un árbitro ¿no? claro se venía de la época de Núñez un tipo que oye no quiero no quiero hablar mal de personas que no se pueden defender ¿no? ni mucho menos pero pero un tipo que fue condenado por eso chantajear a un inspector fiscal a un inspector de Hacienda un tipo que según cuentan otros presidentes ya pagaba Negreir en los años 90 del que cuenta Stokanud pues ¿qué queréis que os diga? ¿no? a saber a saber la cantidad de cosas que han ocurrido y que no hemos sabido oye y y lo digo de antemano ¿no? si alguien saca algo del Madrid de esa época y lo prueba lo denunciaré de la misma manera me parecerá igual de indignante igual de sonrojante y no me sentiré orgulloso de nada que se ganase por parte del club con ese tipo de de artimañas no me sentiría nada orgulloso así que ya me adelanto si sale algo algún día diré lo mismo exactamente exactamente lo mismo sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis un fuerte abrazo no lo estáis me repito así que no lo ha gustado